El Secretario de Salud efectuó una reunión con el Consejo Territorial, esto con el fin de poder conocer más a fondo cuáles son los trabajos que estos están realizando en temas de la red hospitalaria durante estos nueve meses. Por directriz del Consejo Territorial, en el cual hace parte el señor alcalde y el Secretario de Salud, estamos haciéndole seguimiento a las actividades del Plan de Intervención Colectiva, haciendo un análisis de estos nueve meses y definiendo la estrategia en el cual vamos a llevar cada una de las metas y programas a las diferentes comunas del Distrito de Buenaventura en la parte urbana y rural de este distrito. El Consejo Territorial está dando un voto de confianza a la Administración Distrital en el cual han aprobado las recomendaciones que le hicimos para la ejecución de las actividades del Plan de Intervención Colectiva, en el cual el prestador que tenemos, que la red pública hospitalaria va a ser la parte de la ejecución de estas actividades y recursos. Esperamos que con el apoyo del Consejo Territorial, que le haga seguimiento, la Secretaría de Salud y los organismos de control puedan tener la efectividad en el impacto de nuestra población. Con esta reunión lo que se busca es hacer una sinergia entre la Administración, el Consejo Territorial y la comunidad, para así poder brindar un servicio de salud con calidad el cual vaya en favor de la ciudadanía.